Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Pasto es líder en manejo de enfermedades crónicas según Organización Mundial de la Salud Hay un reconocimiento a ese liderazgo internacional que tiene el municipio de Pasto En Operación Relámpago Ejército Nacional rescata a comerciante en zona rural de Taminango Dos tipos en una moto me alcanzaron, me amenazaron con un arma, me subieron a una moto y me llevaron hacia un sitio montañoso Nueve listas de candidatos a consejo y juntas administradoras locales no podrán participar en las elecciones del mes de octubre En el Día Internacional de los Derechos Humanos, pastusos marcharon por la paz Alerta de la ciudadanía permitió frustrar el robo de cajero automático En Deportes, Leones de Nariño licenció a jugadores Óscar García y Albeiro Triana En Cultura, concierto de las Escuelas de Instrumentos de Cuerda de la Red de Escuelas de Formación Musical El próximo domingo en el Teatro Imperial Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Mucha atención, un secuestro masivo de 18 personas, al parecer por grupos armados al margen de la ley Se presentó en la tarde de hoy en la costa pacífica nariñense Las autoridades investigan el hecho De acuerdo con las primeras versiones, hacia las 3 de la tarde La embarcación de nombre Tatiana zarpó de Tumaco hacia Salahonda Sin embargo, a la altura del río Chagüí, varios hombres armados interceptaron la lancha y se llevaron a sus ocupantes Preliminarmente se habla de 18, al parecer todos pescadores Fue interceptada la altura de la bocana de Chagüí, allí pasaron los pasajeros, los ocupantes, se creen que son aproximadamente 18 pasajeros, los pasaron a una lancha rápida De inmediato la infantería de Marina inició operativos de búsqueda y logró encontrar la embarcación Con víveres y los objetos personales de los ocupantes La lancha estaba al cuidado de dos personas ajenas a la misma En la zona opera la columna Daniel Aldana de las Farc Por lo que se presume que el secuestro masivo podría ser de su autoría En las últimas horas fue rescatado el comerciante Luis Alvear Guerrero Secuestrado por el grupo Rocas del Sur de las Bacrim La liberación se produjo luego de 7 horas del cautiverio del comerciante Por miembros de la 23ª Brigada del Ejército Luis Alvear Guerrero fue secuestrado esta mañana cuando salió de su casa para dirigirse a su trabajo El comerciante proveniente del corregimiento de Taminango, conocido por su comunidad Permaneció en cautiverio durante 7 horas, vigilado por miembros del grupo Rocas del Sur de las Bacrim En horas de la tarde se produjo su rescate luego de operaciones de la 13ª Brigada del Ejército Obtuvo la liberación del comerciante Luis Alvear Guerrero en la tarde de hoy Este fue un comerciante secuestrado por las Bacrim en las horas de la mañana en el municipio de Taminango Esta es una operación militar de rescate que se logra gracias a la oportuna información de la familia Los soldados encontraron al comerciante en un monte al sur de la ciudad De inmediato fue asistido para determinar su estado de salud Alvear Guerrero contó la historia evidenciando que después de caminar durante mucho tiempo Solo estaba deshidratado y su estado de salud es estable Fui víctima de un secuestro esta mañana a las 6 y media cuando estaba haciendo deporte Dos tipos en una moto me alcanzaron, me amenazaron con un arma, me subieron a una moto y me llevaron hacia un sitio montañoso donde me tuvieron amarrado por varias horas Aunque los operativos resultaron exitosos durante esta época Nariño ha sido amenazado por actos terroristas y atentados contra la integridad de las personas Este es otro caso más de secuestro de los más de 15 casos registrados en los últimos días El municipio de Pasto será reconocido por la Organización Mundial de la Salud en Nueva York luego de presentar el proyecto de liderazgo tratamiento de enfermedades crónicas de tipo cardiovascular En próximos días la administración municipal presentará ante la Organización Mundial de la Salud un proyecto que da a conocer el éxito en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares gracias a campañas de espacios libres de humo El anuncio lo hizo el alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander quien manifestó que gracias a la gestión de políticas públicas en el sector de la salud por parte de la dependencia, el municipio ha sido reconocido a nivel internacional Prevenir estas enfermedades, controlar los factores de riesgo que la determinan utilizando la metodología de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud por eso hay un reconocimiento a ese liderazgo internacional que tiene el municipio de Pasto El proyecto encaminado al mejoramiento de los tratamientos a pacientes que padecen enfermedades terminales y de tipo crónico tiene con mucha expectativa a los directivos de la Organización Mundial de la Salud entidad que según el primer mandatario del municipio reconoce el papel de los profesionales de la salud que en Pasto se dedican a este tratamiento Venimos trabajando también en la práctica médica, en la relación directa de las instituciones para controlar los factores de riesgo, para prevenir la enfermedad, para promover la salud A través de la presentación del proyecto de salud, la administración municipal visibilizará la labor de la Secretaría de Salud y de los profesionales que trabajan en esta área en el municipio Nueve listas fueron excluidas por las autoridades electorales debido a que no cumplieron con el requisito de equidad de género conforme lo dispone la nueva ley para las próximas elecciones Un total de nueve listas, cinco para elegir juntas administradoras locales y cuatro de concejales fueron excluidas del debate electoral del próximo 30 de octubre por no cumplir con el requisito de la equidad de género de acuerdo a la estipulada en el artículo 28 de la ley 1475 de este año y según la cual el 30% de aspirantes deben ser mujeres Definitivamente descartadas, pues como es conocimiento de toda la ciudadanía y de los diferentes candidatos y de los partidos políticos pues hubo un periodo de inscripción de candidatos luego se habilitó un periodo para modificación momento este tal vez en donde tenían la oportunidad los partidos políticos para hacer los ajustes necesarios dentro de las diferentes listas Curiosamente Pasto es la ciudad que presenta el mayor número de listas excluidas las mismas que habían sido inscritas para conformar juntas administradoras locales en las comunas 1 y 10 al igual que en los corregimientos de Cabrera, Jongobito y Huesaquín Asimismo, el Registrador Municipal del Estado Civil, Iván Romo aseguró que ya se conformó el listado de jurados de votación quienes deberán constituirse en garantía de orden y transparencia durante el proceso comicial que permitirá la elección de autoridades locales y regionales Por disposición y por circular unificada del Registrador Nacional y del Procurador General de la Nación las capacitaciones para estas personas designadas como jurados se tornan obligatorias de tal manera que no solamente es obligatoriedad legal el cumplimiento de la función el día de las elecciones sino también la asistencia a la capacitación correspondiente Ante la solicitud de las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia y la aprobación de la curaduría para la construcción de una nueva sede la Secretaría de Planeación Municipal dio respuesta en la Institución de Educación Superior Según la dependencia, las normas del POT son claras respecto a los terrenos que deben ceder Ante las cuestiones adelantadas por las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Pasto para construir otra sede y ampliar su infraestructura la Secretaría de Planeación Municipal había establecido que según el Plan de Ordenamiento Territorial los terrenos debían ceder zonas verdes Según el rector de la Institución de Educación Superior estas condiciones truncan los planes de construcción y disminuyen los espacios que aunque no se han construido se establecen en los planos de diseño Explicamos que este lote ya estaba construido y por ende que la universidad requería que en su totalidad pues se autorizara la construcción y que si es posible nosotros podemos ceder la parte de la norma en otro sitio Luego de que la curaduría establezca un documento en el cual se mencionan las condiciones para permitir construir la nueva sede la Secretaría de Planeación ratificó que solo se regirá los estatutos del Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto a los requisitos impuestos por la universidad Una solicitud por parte de la universidad para un proceso de licenciamiento para la construcción de unos nuevos bloques y obviamente nosotros lo que estamos es dando estricta aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial que como funcionarios públicos lo que nos compete es velar porque se dé cumplimiento a las normas establecidas en el POT La Secretaría de Planeación Municipal atenderá la solicitud de las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia sin embargo es vigente la aplicación de la norma establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial De esta manera la Universidad Cooperativa de Colombia espera la legalización de los documentos necesarios en respuesta para iniciar con las construcciones de ampliación de su infraestructura Con una asistencia masiva se desarrolló el seminario Cátedra Médica Integral que dio a conocer las causas de un comportamiento violento y las consecuencias que sufre una persona cuando es víctima de algún tipo de maltrato El comportamiento violento de una persona puede tener origen en la forma de crianza y relación de los padres que el niño observó al interior de su hogar sobre todo en los primeros 5 años de vida Cuando una persona recibe amor hay unas estructuras en el cerebro como son la amígdala, el hipocampo, el óvulo frontal que se forman de una manera mucho más adecuada Así como el doctor Castro Cisneros, el experto en psiquiatría doctor Jorge Forero explicó las consecuencias que una persona sufre cuando es víctima de violencia y la atención que se le debe prestar a este tipo de comportamientos Síntomas como mal genio, síntomas como incapacidad para tener buenas relaciones síntomas como no dormir, como dejar de comer todos ellos parte de lo que llamamos el trastorno por estrés postraumático La directora de la oficina de género anunció que la dependencia en conjunto con otras entidades seguirá realizando seminarios de este tipo para que la ciudadanía conozca a fondo el tema de violencia basada en género y así poder erradicar todo tipo de maltrato La personería municipal expresó su respaldo a la iniciativa que se promueve en el Congreso de la República de aplicar cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes La personería municipal expresó el apoyo a la iniciativa que comenzó a ventilarse en el Congreso de la República relacionada con el proyecto de referendo que impondrá cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes Sería partidario de que se le dé cadena perpetua porque creo que estas personas no deben estar en comunidad y que puedan hacer esas situaciones o puedan cometer esos delitos en las poblaciones más afectadas, en este caso a los niños, niñas y adolescentes Entidades comprometidas con el bienestar de los menores como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía Municipal, entre muchas otras respaldan la propuesta de un movimiento juvenil denominado Los Jóvenes Tienen la Palabra quienes a través de foros, debates y una marcha pretenden apoyar la sentencia de prisión de por vida para estas personas Sí, estoy de acuerdo porque nosotros como madres sufrimos mucho porque a nuestros hijos les hagan daño o alguna cosa, nosotros sufrimos Porque es justo que hagan justicia por unas niñas que saben por veces pobrecitas que las violan, les hacen daño, las veces las saben matar Una perpetua, sino que los corten por pedacitos, ¿no? Que no sean vergajos No hay que desconocer que se ha impuesto las máximas penas que van desde los 60 años aún queda mucho por hacer Una llamada de alerta permitió a las autoridades frustrar un robo en un cajero ubicado en el centro de la ciudad La aptitud sospechosa de dos hombres que al parecer ingresaron por un negocio aledaño a este cajero, ubicado en el centro de Pasto llamó la atención de un transeúnte quien no dudó un instante en llamar a la policía Varios elementos como pinzas y ganchos hallados en la inspección realizada por las autoridades les hace presumir que los presuntos usuarios intentaron vaciar el cajero pero ante la presencia de los uniformados se emprendieron la huida Un video grabado por una cámara de seguridad es analizado con detenimiento para establecer la identidad de las personas que intentaron robar y que al parecer no sería la primera vez En el informativo municipal es hora de toda la información deportiva con Olmedo Bolaño Junior Olmedo adelante Gracias Andrea, buenas noches y bienvenidos a los deportes en el informativo municipal Los jugadores Oscar García por indisciplina y Albeiro Triana por bajo rendimiento fueron licenciados del conjunto de los Leones de Nariño que hasta ahora se desplaza hacia Bogotá para cumplir su compromiso antirrepresentativo de P y Z en la jornada siguiente del torneo profesional posto Con dificultades para la conformación de la línea titular y con la determinación del licenciamiento del arquero Oscar García y Albeiro Triana por hechos aislados de la parte deportiva el conjunto de los Leones de Nariño preparan su siguiente salida en calidad de visitantes dentro de la segunda fecha de los cuartos de final del torneo profesional de microfútbol Los dirigidos por el técnico Henry Rosero son conscientes del compromiso que tienen con su afición y más de sumar puntos vitales en calidad de visitantes La idea es ir a sacar los dos puntos en caso tal de que no se puedan dar los dos puntos mínimo un empate para ya rematar aquí los tres partidos en casa que somos fuertes de locales Los Leones de Nariño rivalizarán este sábado en Bogotá ante el quinteto de P y Z a las 6 de la tarde Espero que podamos quitar un resultado positivo ya que nos trazamos de estos dos partidos quitar dos puntos y luego venir acá en casa y ganar los tres partidos pero como te digo, P y Z a un buen rival ya le conocemos, ya hemos jugado con ellos el año pasado nos tocó ganarle los dos partidos pero cada partido es diferente ahora es otra etapa El próximo 18 de septiembre se correrá en el municipio de Guaitaría la carrera atlética internacional San Nicolás de Tolentino con la presencia de los mejores exponentes del atletismo de Colombia y Ecuador La alcaldía del municipio de Guaitaría con el apoyo de la Liga de Atletismo de Nariño realizarán el próximo domingo 18 de septiembre la décima quinta versión de la carrera atlética internacional San Nicolás de Tolentino Prueba que se corre como vinculación a la celebración de las fiestas patronales de este importante sector del sur del departamento de Nariño La competencia que se desarrolla sobre una distancia de 10 kilómetros reunirá a los mejores exponentes del fundismo nacional e internacional Estarán atletas de la vecina República del Ecuador estará el match y queremos contar con él pues estamos haciendo todas las gestiones para poderlo traer a él Es verdad que es muy difícil porque es un atleta como ustedes saben es de mucho renombre también tenemos atletas de acá del Valle, del Cauca, de Putumayo y también los atletas de aquí del departamento El trazado recorrerá las principales vías y arterias del municipio de Guaitaría en disputa de cuatro categorías congregando las principales figuras del deporte rey de Colombia y Ecuador Este fin de semana continúa el proceso de la recreación dirigida en distintas zonas del municipio de Pasto tanto rural y urbano con la coordinación del Instituto Municipal Pasto Deporte El Instituto Municipal Pasto Deporte continúa este fin de semana con su proceso de los recreo parques actividad que se desarrolla en dos sitios estratégicos con el ánimo de seguir proyectando y masificando diferentes modalidades recreativas para el deleite de grandes y chicos Los beneficiados serán el sector del barrio San Albano el cual reunirá este sábado 10 de septiembre diferentes estrategias deportivas y el próximo domingo a las dos de la tarde la cita será en el barrio La Loma del Carmen conocido antiguamente como Marquetalia Vamos a estar en dos sitios que son en realidad muy interesantes y sobre todo muy vulnerables como son el día sábado estaremos en San Albano a partir de las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde y estaremos el día domingo en Marquetalia a partir de las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde Además este domingo se desarrolla el gran ciclo paseo al corregimiento del encano la concentración será a las 7 y 30 de la mañana en la Plaza del Carnaval la invitación para que la familia Pastusa acuda y se vincule masivamente a esta serie de actividades recreativas que permiten el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos La invitación para que todos los seguidores de la actividad deportiva de nuestro medio se concentren este domingo a partir de las 7 de la mañana en la Plaza del Carnaval para que participen activamente el gran ciclo paseo al corregimiento del encano también pendientes del desempeño del Club Deportivo Pasto a las 3 y 30 de la tarde el domingo en el Estadio Libertad enfrentando al cuadro del Atlético Bucaramanga también han nacido deportes en el informativo municipal Usted está viendo el informativo municipal Estudiantes de diferentes instituciones educativas fundaciones que promueven la defensa de los derechos humanos y autoridades regionales participaron de la caminata por la paz realizada en el Día Internacional de los Derechos Humanos En sus manos llevaban carteles con las fotos de sus seres queridos desaparecidos hace varios años otros con pancartas exigieron el respeto de los derechos humanos al final todos los participantes de la marcha se unieron en un mismo grito la paz por Colombia estamos pidiendo que respeten los derechos humanos que por favor liberen a los secuestrados estamos pidiendo por la paz de Colombia para que se mejore todo pedimos que la paz sea equitativa y que sea pronta que se repara todas las personas el asesor de paz del departamento manifestó que Nariño vive una situación difícil de violencia que es urgente de atacar para evitar que más personas sufran por una guerra que no es de nadie es una muestra de que no se ha perdido la esperanza de que vamos a seguir trabajando a pesar de la guerra a pesar del conflicto por construir alternativas de paz La jornada finalizó con un acto dirigido por la diócesis de Pasto en la que los participantes de la marcha entonaron el tema musical Solo le pidió adiós de la fallecida Mercedes Sosa canción que se denominó el himno de la paz asimismo se elevaron los lobos blancos como un hecho simbólico que representa el clamor de las personas por el respeto de los derechos y la anhelada paz En tiempo récord la Subsecretaría de Movilidad continúa realizando los trabajos de demarcación de las principales calles y avenidas de la ciudad en cuatro sectores ya se ha cumplido la tarea lo que ha permitido cambiar la cara de estos lugares Un promedio de 20 minutos es el tiempo que emplean los pintores de servicios técnicos que por estos días recorren la ciudad para cumplir con la meta propuesta por la Subsecretaría de Movilidad demarcar las principales calles y avenidas antes de finalizar el mes a pesar de algunas lloviznas el cronograma continúa su curso En general son como 12.000 metros cuadrados que tenemos que pintar en diferentes zonas de la ciudad El trabajo incluye la demarcación de 12.000 metros cuadrados para no generar congestión y caos vehicular se inician labores desde muy tempranas horas El objetivo a finales del mes en curso es que en este sentido Pasto tenga una nueva cara La Secretaría de Agricultura en conjunto con representantes de asociaciones campesinas adelantan los preparativos para desarrollar el evento denominado Cuy al Parque que se realizará el próximo 17 de septiembre Con el objetivo de fortalecer las 20 organizaciones dedicadas a la producción y comercialización del Cuy la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Género planifican lo que será la feria denominada Cuy al Parque evento que pretende visibilizar la cultura y plato típico del departamento de Nariño en todas sus formas de preparación Del campo a su mesa estamos diciendo ven y disfruta como este delicioso Cuy que lo traemos todas las organizaciones del sector rural por el hecho que estamos promocionando también a la mujer que ha sido como la digamos la base importante del fortalecimiento y el desarrollo productivo del Cuy en el departamento de Nariño y especialmente en el municipio de Pasto En la feria además de promocionar el Cuy se elegirá a la reina empresaria como un homenaje a las mujeres que desde el sector rural trabajan y preparan el plato típico y estamos invitando que vayan todos a deleitar nuestro plato típico porque somos nariñenses queremos que asistan el precio va a estar muy económico prácticamente a 22 mil pesos el buen Cuy este 17 y 18 de septiembre a partir de las 9 de la mañana estarán abiertas las puertas de la carpa gigante de Alcosto Bolívar para recibir a todas las personas que quieran comer Cuy del campo a su mesa red de universidades acogen el manual del ciudadano vivamos a lo bien la red UREL que agrupa todas las universidades con cede en Pasto anunció su compromiso de promocionar el manual del ciudadano vivamos a lo bien en las aulas universitarias este instrumento valioso diseñado por la subsecretaría de convivencia de la alcaldía de Pasto con el fin de fomentar las sanas costumbres y las buenas conductas en la población tiene ahora la acogida de la red de universidades que a través de los rectores reciben con satisfacción este manual del ciudadano los señores rectores están muy de acuerdo en que la convivencia es una de las principales uno de los principales factores de desarrollo del ser humano si no hay convivencia no podemos de verdad hacer cosas más importantes para los estudiantes universitarios en Pasto ahora más que nunca se hace necesario el rescate de los principios y los valores en una sociedad que va en franca etapa de descomposición con este manual vamos a recordar todo lo que significa ética y moral que nuestros padres y nuestros colegios donde venimos nos han inculcado y que estamos perdiendo hace tiempo llegar con el manual del ciudadano a los futuros profesionales es un paso significativo porque es sensibilizar no solo a estudiantes sino a rectores docentes y personal administrativo acerca de los buenos modales que lamentablemente se están perdiendo en nuestra capital todos los profesionales de una u otra manera van a estar interactuando con las personas con los usuarios de múltiples servicios y ello requiere un grado elevado de compromiso social el cual está dentro del manual de ciudadano más y variada información en el informativo municipal para 150 habitantes de los corregimientos de Morazuca y Jamundino en la zona rural del municipio de Pasto la de hoy fue una fecha muy especial recibieron el diploma por su participación en el curso sobre planes turísticos e inventarios turísticos y atención al cliente dictado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Subsecretaría de Turismo de la Alcaldía de Pasto sobre esta grata experiencia que les permitió adquirir nuevos conocimientos en materia turística hablan los beneficiados pude conocer sobre el antepasado de nuestro corregimiento además darlo a conocer a toda la comunidad de Pasto hablamos de economía de turismo de sistemas de todo un poquito dar a conocer el inventario turístico del municipio de Pasto fue uno de los propósitos fundamentales de esta capacitación cuando lleguen los turistas a su corregimiento sepan atenderlos hagan una buena atención al cliente y lo más importante ofrezcan una buena digamos divulgación del conocimiento del inventario turístico del municipio en el informativo municipal llegó nuestra sección de cultura con Luisa Fernanda Costa Luisa adelante con la información Ana María gracias y en nuestras notas culturales de hoy este domingo 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el Teatro Imperial algunas agrupaciones de la red de escuelas de formación musical ofrecerán un concierto a toda la ciudadanía las tres escuelas de instrumentos de cuerdas de la red de formación musical del municipio ofrecerán un concierto donde presentarán las diferentes agrupaciones que han preparado presentaremos a los niños que recién comienzan que comenzaron este año con las orquestas semilleros así se llaman posteriormente las preorquestas que son de niños ya de nivel intermedio y los de orquesta que ya tocan en un nivel bastante desarrollado hace varios meses que 120 niños se vienen preparando para este concierto donde demostrarán su afecto por el instrumento que escogieron aprender y me gusta porque es bonito y suena muy bien ellos mismos han querido extender la invitación a toda la ciudadanía invito a todas las niñas para que vayan al concierto y miren como tocamos vamos a tocar a las 11 de la mañana en el Teatro Imperial con otros compañeros de otros colegios y que nos van a tocar las puertas del Teatro Imperial se abrirán a las 11 de la mañana un evento para pasarla en familia y la historia del desempleo contada en la obra número 36 Adaptación en un acto dará su última función en Pasto este sábado 10 de septiembre a las 7 y media de la noche en Aleph Teatro vuelve la obra número 36 Adaptación en un acto de dos textos dramáticos el solicitante del premio Nobel Harold Pinter y la comedia del empleo donde se trata el tema del desempleo y la condición humana para conseguirlo por cualquier medio la última función se presentará este sábado 10 de septiembre en la sala Aleph Teatro a las 7 y 30 de la noche Es una divertida comedia es apta para todo tipo de públicos es este sábado a las 7 y 30 de la noche aquí en Aleph Teatro Un hombre en busca de trabajo llegará hasta el límite por conseguirlo una mujer sin límites lo encontrará en su camino ¿Hasta dónde llegaría usted por conseguir el trabajo que anhela? La próxima semana se celebrará el mes del patrimonio las puertas del Banco de la República estarán abiertas para conferencias sobre tradición cultura gastronomía y recursos naturales Saberes y prácticas de la alimentación será el tema central de la tercera semana del patrimonio cultural de pasto donde la comunidad tendrá la posibilidad de contar con información específica de la protección conservación sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la región y el país También tendremos conferencias que estarán orientadas a trabajar un poco más el tema de la gestión del patrimonio de la gestión del patrimonio natural el agua especialmente La semana del 12 al 16 de septiembre contará con la presencia de conferencistas nacionales y locales que se han especializado en estos temas de patrimonio fiestas ancestrales y prácticas generadas en la historia de los antepasados de esta región Entre los invitados están el antropólogo Carlos David Rodríguez el gobernador del cabildo indígena Quillacinga de Obonuco Efraena Chicanoi el antropólogo Eduardo Zúñiga entre muchos otros Invitamos a toda la comunidad para que asista de forma gratuita a la tercera semana del patrimonio cultural donde se va a tocar el tema de saberes y prácticas de la alimentación Al final de este evento se va a entregar certificado a todas las personas que asisten Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del Banco de la República en convenio con la Fundación Mundo Espiral y otras instituciones que se han unido para celebrar el mes del patrimonio Para mayor información comunicarse al teléfono 721-9100 extensiones 2617-2624 Con esta información nos despedimos porque Pasto también es una ciudad cultural Feliz fin de semana Con esta importante información llegamos al final del informativo municipal Agradecemos a todos su amable compañía y los esperamos hasta una nueva emisión Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!